Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya decíamos la ocasión anterior acerca de, a veces, necesidad de entregar a Satanás aquellos que no son para la edificación del pueblo de Dios y con todo lo que esto pueda significar de duro. Siempre recordar que esto es para bien, porque no buscamos su destrucción, sino buscamos ganar su alma, como nos dice también ese versículo anterior, versículo 5. Hoy yo quisiera que centráramos la necesidad de protegernos para que eso no llegue. Es decir, que si pensamos que en algún momento pueda llegar que la Iglesia tenga que decidir estas cosas, hay una manera en la cual nosotros podemos prever y, por tanto, protegernos de esto. Y es considerar lo que nos dice aquí, la levadura, el leudar la masa. Ya vimos hace como un par de años, cuando estábamos mirando en la Carta a los Gálatas, cómo se podía leudar la masa de nuestro propio corazón en nuestra propia vida. Y nos advertía Pablo allí, quizá porque esta leudar la masa o la levadura, etc., que sea una frase, un proverbio que se podía utilizar en aquella época, pero ya lo utilizaba para hablar de nuestra propia situación. Es decir, que había cosas, y decíamos que, por ejemplo, un hábito se puede arraigar en nosotros y puede ir afectando hasta convertirse en algo dañino. Pequeñas cosas que entran dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, que nos podían afectar. Esa misma idea, Pablo ahora la está transpolando y poniendo para la iglesia local. Entonces, nosotros, teniendo esa misma idea, ahora lo tenemos que centrar en lo que es nuestra iglesia local. Claro, nuestro Señor Jesucristo ya la utilizaba, la utilizaba de manera positiva. Si vosotros vais al Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, allí podéis encontrar cómo la levadura puede ser para bien. Es como el reino de los cielos. El reino de los cielos es como una levadura que fermenta. Pero también lo podemos utilizar de manera negativa. Es decir, cuando el diablo introduce algo y que nos puede afectar para mal. O las ideas de los fariseos y de los judíos que negaban la obra, la presencia, la persona del Señor Jesucristo. Yo no quito, y podríamos tratarlo en otra ocasión, de que nosotros podemos ser levadura buena y que podemos, con nuestra actitud, traer cosas buenas e implantarlas dentro de lo que es la iglesia. Pero aquí lo que nos está advirtiendo, y lo vamos a traer en esta mañana, es el problema de la levadura mala. Nos dice el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Cuando está tratando de la jactancia, entonces nos pone el refrán de la levadura. Lo primero que tendremos que decir, por tanto, y creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente en esta mañana, es que un poco puede afectar al todo. Es como cuando vosotros estáis haciendo vuestro bizcocho, vuestro pastel, y lo queréis poner la levadura o que crezca, y que solamente con un poco que pongáis en vuestra harina va a fermentar toda la masa. Bueno, pues en la iglesia, un poco, que a lo mejor no es perceptible, o que puede pasar invisible, o podemos ignorar, puede afectar al todo de la iglesia, que es a lo que Pablo está advirtiendo a los corintios. Es decir, que un pecador, que un pecado, o que una actitud pueda afectar a toda la congregación. No está tratando aquí de las personas que vienen de fuera. Claro que hay gente que pueda venir de fuera, que está de paso, viene, investiga, observa, escucha el Evangelio, y luego tendrá sus luchas espirituales, y aun cuando venga con su mal olor del mundo, no nos va a afectar. Puede venir con sus actitudes, sus vestimentas, su lenguaje, es decir, su mundo de pecado, y viene a la iglesia y no nos daña. No es el problema. El problema no es que tengamos la masa y la levadura separadas. Lo que nos está tratando Pablo es cuando la levadura, es decir, el pecador, el pecado, o esa mala actitud, está dentro de lo que es el cuerpo y lo que es la iglesia. Por tanto, no está hablando de las cosas del mundo. No está hablando de lo que hay a nuestro alrededor, de la presión o de los problemas que podamos tener. Hoy en día estamos teniendo tensiones y luchas los creyentes y la iglesia con las cosas que hay del mundo, con respecto a la moral, tipo de ética, etc. No, el problema, el serio problema que Pablo quiere tratar y que nosotros debemos de tratar con toda seriedad, que es lo que ha estado hablando anteriormente en los primeros cinco versículos, es cuando alguno de vosotros, diciendo ser creyente, cristiano, y siendo parte de todo el cuerpo, está afectado por el pecado. O como dice también, más adelante lo va a señalar, que llamándose cristiano o creyente no lo es en realidad. Y entonces eso sí que está afectando. Lo que va a ocurrir es, como el virus, ya lo comentábamos el otro día de un caso de un hermano, el virus, que es invisible, uno va al quirófano, va a tratarse de una enfermedad, y estando en el hospital sale de allí con un virus. Es decir, donde teníamos que tener la limpieza, sale afectado. Tenemos que dar muchas gracias a Nightingale, aquella mujer que hizo el cuerpo de enfermeras. Ella y también otros pudieron ver que mucha gente se moría en los hospitales, cuando en la guerra, los conflictos, las enfermedades, no por las enfermedades que arrastraban, sino por otras que se contagiaban. Así que enseguida empezó a pensar que a lo mejor era que traía el mismo hospital a las infecciones de otros y se contagiaban. Bueno, esto es lo que tenemos que tratar en medio de nosotros. que si permitimos ciertas cosas en medio, aunque no las veamos, o no seamos conscientes en primera vista, puede ser como esa levadura que empieza a infectar, como el virus, toda la masa. O lo importante es que tengamos limpia nuestra cocina, o nuestro frigorífico, o nuestra despensa, donde guardamos los alimentos. No sea que, siendo nuestros alimentos buenos, puedan ser infectados por alguna enfermedad, o por algún bicho, o por algún mal olor, etc. En otras palabras, y esto es lo que, en primer lugar, tenemos que guardar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros, de una manera personal, la iglesia debe de ser intolerante con el pecado dentro de la iglesia. Debe ser intolerante consigo misma. Vamos a ver la realidad de la que estamos viviendo. Claro que no podemos evitar el pecado en el mundo. Por más que nos podamos esforzar, deberíamos de esforzarnos, pero por más que nos podamos esforzar, no vamos a quitar los malos pensamientos, las malas actitudes, los malos corazones, el pecado que gobierna el mundo. Su príncipe es el diablo, padre de mentiras, y por tanto, esto es así. Y por más que luchemos, el pecado seguirá allí hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Esto es una realidad, ya lo hemos dicho en otra ocasión. Pero, lo que sí podemos hacer, y debemos de luchar, es contra el pecado dentro de nosotros mismos, dentro de lo que es el cuerpo del Señor. Intolerantes, no con el mundo, sino intolerantes con el pecado en nosotros. ¿Es esta nuestra actitud? ¿O somos demasiado blandos, demasiado ligeros o indiferentes o pasivos, cuando sabemos que algo, por pequeño que sea, ya sea un pecador, ya sea un pecado, ya sea una actitud negativa que va a ir infectando a toda la congregación? Así que, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo somos conscientes de este peligro real con el cual tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, así como lo está exponiendo Pablo en esta carta y en otras? Bueno, en primer lugar, tienes que mirar tu actitud personal. Tu caso, en primer lugar. Tu posición dentro del cuerpo. Tienes tus dones. Eres miembro de un cuerpo. Eres parte de un todo. Entonces, tienes que empezar a pensar. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu actitud? En el versículo 7, dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura. Ahora, no está diciendo Pablo que nos empecemos a limpiar los unos a los otros. Lo que está diciendo es que cada uno de vosotros se limpia a sí mismo de aquello que puede infectar o puede dañar todo el cuerpo o todo el edificio. Deja atrás todo lo que eras. Pablo lo trata en los Colosenses, capítulo 3. Lo hemos visto también ahora en Efesios, de alguna manera. Deja atrás todo lo que eras. No nos interesa, en realidad, dónde tú estuviste metido y cuáles fueron tus conflictos. Porque el Señor puede salvar al más grande de los pecadores. Puede eliminar el más terrible de los olores. Puede sanar al más grande de los enfermos. El problema es que tú arrastres toda tu vieja naturaleza a tu viejo hombre a un lugar como este. Si leéis en el Antiguo Testamento podréis descubrir cómo el sacerdote debería de lavarse hasta el mínimo detalle antes de entrar en el lugar santísimo o en el mismo tabernáculo o después en el templo. La descripción que nos hace de lavar su ropa interior y todos sus hábitos y sus manos antes y después y cómo tendría que utilizar todos los utensilios sagrados, etcétera, nos da la idea de que aquel lugar es tan santo que cualquier descuido lo podría contaminar. Se ha leído, por ejemplo, acerca de los animales e incluso no solamente que habría que evitar ciertos animales, nos dice en el Antiguo Testamento, en Levítico, sino lo que aquel animal impuro no pudo haber tocado o en aquel lugar donde se podría haber lavado, todo se contaminaba y por tanto había que tener unos cuidados inmensos. Bueno, el lugar santísimo ahora es el lugar donde Cristo muera en medio de su pueblo. Este es el lugar. Todos nosotros venimos con un bagaje antiguo, venimos con unas historias y con unos problemas, unos asuntos, unos pecados. No solamente los pecados, sino que venimos con manías. Todos nosotros hemos tenido manías. Tenemos una personalidad a veces conflictiva. Constantemente escuchamos es que yo soy así cuando somos agresivos, ofensivos, con ciertas actitudes. Bueno, a veces eso que tenemos del pasado es bueno. Tenemos cosas buenas, una riqueza, pero en realidad toda tu experiencia, conocimiento, sabiduría, toda tu intelectualidad o toda la riqueza de tus principios o de tus experiencias pueden ser buenas, pero no quizás sean necesarias, como ahora, más adelante vamos a ver. Pero lo que sí tenemos que buscar es todo aquello que sea malo en nuestra actitud como pecado o nuestra actitud negativa. Tenemos que dejar atrás, tenéis que dejar atrás cada uno de vosotros aquello que no va a ser una bendición para el pueblo de Dios y para la iglesia. Podrían ser buenas, pero a lo mejor no son buenas aquí. Y si el sacerdote se tenía que lavar antes del sacrificio, ¿cuánto más nosotros tendremos que lavarnos de las cosas antiguas? Esto erais, dice Pablo, pero ya no lo sois. Por tanto, todo aquello tiene que quedarse atrás. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que venir, como nos dice aquí en este versículo 6, sin jactancia alguna. Es decir, sin ningún tipo de engreimiento nos dice esa palabra. Tenéis una riqueza material, es decir, pudierais ser multimillonarios, pero vuestro dinero no va a ser de bendición para la iglesia en realidad. Podéis ser intelectuales, podéis tener una gran información, una biblioteca inmensa en vuestro cerebro, pero en realidad la iglesia no va a ser mejor o peor con esa riqueza. Tenéis una experiencia social, tenéis unos contactos a vuestro alrededor. Sí, quizá todas esas cosas en cierto momento pueden ser útiles o usarse, pero confiar en ellas para el bien de la iglesia o la gloria de nuestro Señor es un problema. No es necesario. Por eso Pablo le tiene que decir a ellos, porque en los primeros capítulos estaba hablando de su sabiduría, se creían sabios, intelectuales, tales así que decían ya quizá incluso no sean necesarias las enseñanzas de Pablo o la Escritura porque ya nosotros tenemos una gran sabiduría. Pablo le tiene que decir que son los más necios. Es lo más pequeño y insignificante del mundo lo que el Señor ha redimido para su propia gloria y majestad. Y ahora le está diciendo no vengáis a la iglesia con jactancia. Yo sé, yo tengo, yo puedo, esto es inútil. Puede ser necesario en algún momento, pero nunca va a ser imprescindible. Por tanto, no podéis venir aquí con ningún tipo de jactancia ni de gloria ni de orgullo o de vanidad. Lo sorprendente de todo lo que podemos ver en la vida de la iglesia como la nuestra o la vida de la iglesia de Corinto es que, y aquí lo sorprendente, Dios puede hacer mucho con muy poco. Es decir, que aun cuando seamos las dos pequeñas monedas de la viuda, el Señor lo puede multiplicar como Él quiera, cuando Él quiera, para lo que Él quiera. Así que si tú puedes pensar y decir, hombre, vale, yo no me considero como pecador, pero tengo cosas que pueda traer. No, no queremos que la obra del Señor sea infectada por el amor a la riqueza, por el amor al intelectualismo o amor a las experiencias. Si eso va a dañar nuestro amor a la palabra y nuestro amor al Señor Jesucristo. Así que deberemos de estar siempre dispuestos a, en primer lugar, ver dónde está tu pecado, cómo es tu vida, que no nos interesa, déjala atrás, lávate de todas estas cosas para ser parte del pueblo de Dios. Y si hay algún tipo de vanidad, de orgullo, de arrogancia o jactancia en tu vida, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es hombres y mujeres totalmente dependientes de la palabra de Dios y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que le está diciendo con respecto a la levadura es el peligro de esas actitudes, de esa ambición o de ese pecado dentro de la masa que va a contaminar. Está escondido, no se ve, pero va a afectar. Pablo, en muchos lugares, lo tiene que advertir. Por ejemplo, cuando se habla de la raíz amante, en este caso es en Hebreos, capítulo 12, la raíz de amargura. Algunos de vosotros estáis muy heridos por el mundo y quizá habéis perdido la confianza en las personas. Puede ser, hay tantos conflictos, pero ten cuidado cuando vengas a esto en la iglesia. Algunos de vosotros podéis estar firmes y seguros en vuestros principios, pero no todo el mundo es tan fuerte como tú. No puedes ni rechazar a todos ni puedes exigir a los demás lo que te estás exigiendo a ti mismo. La jactancia en este lugar o esa raíz que tú puedas tener quizá pueda dañar ese veneno transmitirlo a toda la congregación. Pablo, perdón, Santiago, está hablando en su carta, en el capítulo 3 de las palabras y de la boca. A veces nuestras palabras son venenosas. No nos damos cuenta. Podemos pensar que si decimos algo, bueno, es una palabra que se lleva al viento, no siempre se lo lleva al viento. Podemos decir una palabra malsonante, pero a veces una palabra despectiva, una palabra de humillación, está hiriendo a nuestro hermano que está creando algo en nuestro ambiente. ¿Cuántas veces puede ser, por ejemplo, la murmuración, ese corrillo que vamos diciendo algo contra el otro, sospechas de la sospecha de que alguien ha dicho y entonces empezamos a dañar la fama, el nombre, la posición de otros y vamos corrompiendo. Podemos decir, bueno, las palabras, no, pero es que las palabras a veces hieren más que un puñal en el corazón. ¿Qué tenemos que decir acerca de la doctrina, de los errores doctrinales, de aquello que no está basado en las Escrituras sino en la experiencia de hombre? Lo mismo que estábamos diciendo antes con respecto a la enseñanza de hombre de los fariseos y que venimos aquí diciendo, no, es que en mi experiencia, en mi iglesia, en mi contexto, esto es así, si tú no lo haces así, entonces esto está mal. O, bueno, la palabra de Dios no es exactamente aquí acertada, sino que sería mejor y empezamos a atacar la palabra de Dios, empezamos a sobreponer nuestra experiencia y nuestro conocimiento a la palabra de Dios. Creemos que nuestra moral va por encima de lo que el Señor ha establecido. Mirad que a veces la palabra de Dios son principios generales que nosotros lo interpretamos y que en un contexto pueden ser buenos pero en otro contexto pueden ser malos y de pronto empezamos a dañar todo el edificio con esas ideas que no vienen de la palabra de Dios, de una dependencia total y absoluta de la palabra de Dios, sino lo que nosotros hemos visto, hemos descubierto, nos han contado, hemos oído en internet, etcétera, etcétera. ¡Gracias!